Nunca para el medio, por eso juega con Esperduti. No podía Cárdenas, Pidal, Cárdenas. Tiene Velázquez, ha ganado Esperduti, tocando por el medio para Villalba. Nace un ataque de Número con Benovi que la puso para Pablo Pérez. Ahí está Pérez que la hizo por el medio y va por el primero. La puso por el costado para que venga Figueroa, solo está Urruti, la tiene Figueroa. Sigue Figueroa, Figueroa, Figueroa. ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Número! ¡Puntero del torneo! Víctor Figueroa, tocando, nacía, vio. Era la génesis del primero del partido de Número. Figueroa pasó a uno, pasó a dos, nada pudo hacer Bolonia. A dos, cinco, Números, uno, Unión, cero. Unión pierde una pelota saliendo, intentando generar un avance y quedaron las espaldas desprotegidas. Vemos como Pérez le gana las espaldas a Vidal. Y allí llega antes que un lento avendaño que no llega a cerrarlo. Y la notable definición de Figueroa. Figueroa, bancado, protegido por Martino, en los peores partidos de Figueroa, lo seguía bancando, confiado en sus aptitudes. ...que juegue Boca su partido por la fecha 14. Mañana frente a Vélez. Figueroa. Ahí está jugando por el medio para Ruti. Quieren latigar, se la deja para Esperduti. Solito se viene Bergini y va Santiago. ¡Gol! 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 ¡Gol dañol! Gol dañol del puntero del torneo. Le dio a Bergini, pero por el medio aparecía para empujarla. Maximiliano Ruti, señoras y señores. Llegó por la derecha despacito pidiendo permiso. No se metió esa pelota. Y Nubel se es puntero. No gana sobre el final del primer tiempo. Nubel 2. Unión cero en el parque. Hablábamos de las cualidades de Bergini, que suplía su falta de velocidad, quizás, para jugar de lateral con su buena técnica. Con criterio subió y le pegó. Para mí no la toca a nadie. Para mí no llegan. Puede haber rosado en un Ruti. Hacen contra. Señoras y señores. Suenan las campanas del ocaso del primer tiempo. Va Esperduti. Cabezazo. Martín. Fíjate con el paro. Ruti va. ¡Gol! Ahora sí. Gol de Urruti. Gol de Nubel puntero. Gol de Nubel puntero absoluto del torneo. Lo está goleando. Unión sobre el final del primer tiempo. Vuelve a convertir un delantero de Nubels. Ahora es Urruti. Ahora sí no quedan dudas. Nubel 3. Unión 0 a los 41. Maximiliano Urruti lo hizo. La cuenta de protección para Unión. Está knockout. Está knockout parado. Estaba bien habilitado el jugador de Nubels. Con lo justo pero bien habilitado. El cabezazo. Bolonia que no puede. Y Eduardo Urruti.